A través de su cuenta de X, ¿el presidente lo ha negado en su concepto sobre el tema? No, lo tienen que investigar la Fiscalía, lo tiene que investigar el Consejo Nacional Electoral y que el país realmente sepa toda la verdad de lo que ocurrió, con quiénes hicieron alianzas y cómo avanzaron en el proceso. Sobre Federico, con respecto al asesinato de niños y jóvenes en la Comuna 13 y con el tema de los prestamistas ilegales...